Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal Hoy volvemos un poco a los orígenes Porque vuelvo a estar en mi cuarto Porque Un caos en mi casa Entonces ya no puedo ponerme ahí Con el fondo y todo ese rollo a grabar Entonces Al lío Me quiero enrollar que estoy en redes sociales Os presento Mi primer artículo De la operería digital Que tenéis en mi tienda de Ko-Fi He decidido, al menos en el momento Me parece la mejor idea Poner todo lo que hago en Ko-Fi Quitando la parte de las cosas de la tostadora Y de Society6 Que bueno, eso es como lo montan ellos Yo suelo subir dibujos Pues eso, pero que si cosas que Sea papelera digital Cosas que son de ganchillo o así Que haga yo, van a estar ahí Porque no me cobra Anuncios Ni esas cosas Eso sí, el Paypal me cobra comisión Ya he tenido mi primera venda Nada más salir O sea, muchísimas gracias Estoy súper agradecida De este apoyo, básicamente Porque siento que me apoya Y eso, yo empiezo O sea, espero Puedes seguir haciendo papelera digital Y que os guste La libreta He hecho un vídeo Sin más o menos explicar De cómo funciona Por si acaso Y os dejaré el enlace Obviamente debajo Para que si os interesa Y os pueda ayudar Pues ahí está El vídeo va a ser un poco tarde Porque ya he empezado las clases Lo siento Pero he estado rayando Por las redes sociales Con la libreta Estos días Y bueno Como estuve hasta el último minuto Aprovechando el verano Digamos Las vacaciones Con mi novio Pues Se me lió Como el lanzamiento Por así decirlo Pero bueno Espero que el vídeo Os sirva Os ayude La libreta Yo creo que está muy interesante Porque tiene muchísimas pegatinas Que os pueden ayudar Para hacer los apuntes Para estudiar O para lo que queráis usarla Básicamente Y 8 secciones Yo creo que está bastante bien Y aparte Lo compráis una vez Os guardáis el original Y la usáis 20.000 veces O sea Podéis hacer 20.000 libretas Empezar 20.000 libretas Con esa plantilla Yo creo que os va a ser muy útil Aparte Tiene todos los tipos De papel Cuadriculado De rayas Blanco De puntitos Y podéis hacer Mil cosas ahí Y eso Principalmente La PC en GoodNotes Monté todas las pegatinas Y todo en GoodNotes Porque es la aplicación Que yo uso Y he mirado Internet Y la mayoría O sea La mayoría aplastante Es la aplicación Que usan De todas formas En el pack Tenéis el PDF Y tenéis las pegatinas sueltas Uséis la aplicación Que uséis Para escribir Sobre PDFs En La plataforma Sistema Operativo Lo que sea Que queráis Lo vais a poder usar Que es lo más importante Que lo podéis usar Ahora Obviamente Tiene el archivo GoodNotes Si tenéis GoodNotes Pues ya va Con las pegatinas Ya precortadas Y todo O sea Es una maravilla Pero Que no tengáis GoodNotes No quita Que no lo podéis usar Lo podéis usar Siempre Con cualquier aplicación Que permita escribir Sobre PDFs Y cualquier cosa Que lo he dicho mil veces Y están por todos los escritos Cualquier cosa Os falla No funciona Tenéis dudas Podéis consultarme Por redes sociales Y O por el correo Lo tengo que enlazar Con el móvil Para que me enteras mejor Que me estéis escribiendo Pero Habladme Habladme Decidme lo que sea Y nada Ayer mi madre me cortó el pelo Porque ya me estaba chocando Con los hombros Y se me iba para afuera Y de tanto que me he cortado Porque dije Gorta, gorta, gorta Ahora no me da para coleta Es que no me da ni para Dos coletas Tengo problemas Porque esta tarde Tengo clase ¿Vale? Y ahora como me recojo el pelo Porque ahora mismo Me estoy recogiendo Con las diademas Porque Es que está súper corto ¿Sabes? No me da Y por delante es más largo Que por atrás O sea Es que no me agarra Pero bueno No me lío más Estoy haciendo vídeos súper largos Os dejo con la explicación Y eso Me contáis cualquier cosilla Y si os gusta O os gusta Y queréis adquirirla Os lo agradezco Con todo mi corazón Creo que tiene un precio Muy asequible Y eso Podéis hacer infinitas libretas Con el zip Que adquirís en la venta Muchos besos Bueno Enciendo la vela Que es nueva Bueno Que nunca usé Y Os explico cómo va La libretra digital Esta vela Huele muy bien Es la que venía En En lo de waterdrop Del calendario de viento Que uno No había empezado Pero Porque me da pena Pero he dicho La voy a usar Y luego Lo que voy a hacer Es Aprovechar el bote Y hacer nuevas velas A mi ya Porque Comprar Cera Y aceite Si ya tengo Le puedo hacerme Más Vale Vamos al tema Que Nada Vamos al tema Cómo funciona La vela digital Para empezar Yo le he pensado En good notes ¿Por qué good notes? Porque Mirad encuestas La gente es lo que usa La podéis usar Con Otras aplicaciones Obviamente Incluso Con Tabletas O teléfonos Android Lo que queráis Voy a subir O sea Ya está en la tienda Lo que pasa Es que tengo que mejorar Los archivos Y tal Tenéis aquí Algunas previews De lo que es la libreta Y Cuando Compréis Tendréis el archivo En good notes PDF Y las pegatinas Aparte Por lo que sea Para que os funcione En cualquier Aplicación Que Pueda Que permita Escribir Sobre PDF Entonces ¿Cómo funciona? Abrimos good notes Vamos a poner La Libreta En la portada Esta es la portada La portada Está pensada Para que Pongáis lo que queráis Como sabéis Cuando está en este modo El de Funcionan los Hipervínculos Todo está Linkeado Entonces Tenemos la pestaña Primera Va la portada La pestaña Primera De la segunda De la tercera Están todas En tres vínculos Pues está en cualquier página Que va a funcionar Por ejemplo Si yo paso de página Estoy en la que es En blanco Si quiero ir a este Va a ir Siempre está todo Liqueado Con la nube Volvemos a la portada Tenemos Ocho secciones 4 No Espérate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Exacto Ocho secciones Para poner asignaturas Lo queráis Y luego esta especie Que tiene un post-it En cuanto pinchemos Que lo he dado sin querer Vamos a la sección De pegatinas Están todas ya Precortadas De modo que Usando por ejemplo El lazo Las podéis mover Y usar como queráis Están todas precortadas Tenemos Post-its En varios colores Estos rectángulos En varios colores Tenemos Estas manchas Que las he pensado Para hacer titulares Y que escribáis Por encima Por ejemplo Voy a coger un color Por ejemplo Blanco Usando un fondo Así tan oscuro Y puedes poner Pues yo que sé Algo así Sabéis Como queráis Vosotros Tendréis Seguramente Más Como se dice Más Imaginación Para estas cosas Bueno Pues para darle Un toque En varios colores Más o menos Intenta usar Siempre los mismos colores Para que haya Una cierta armonía Tenemos Estas manchas Que lo pensé Exactamente Para lo mismo Para hacer titulares Las podéis hacer A mano Las podéis hacer Con la tipografía Como queráis Eso ya es libre Yo pensé Como esas nubes Pues para hacer titulares Y como están recortadas Las podéis Seleccionar Las podéis Redimensionar Lo que queréis Bueno aquí Sabéis Sabéis Con la de la foto Mejor Porque a veces Enlazo Pilla De más La podéis Redimensionar Hacer lo que queráis Con ellas Entonces está Muy bien Eso también Parece para titulares O otros Formatos Que se os ocurra Si es cierto Que algunas Parece que son Un poco chuscos Porque escogí Este rosa Y bueno No se ve mucho El fondo Pero por ejemplo Esta Es mucho O sea Tienen varios tonos Dos tonos Son de dos tonos Las podéis usar Como queráis Me estoy repitiendo Lo siento Es el primer vídeo Que hago de esto En la siguiente página Tenemos Unas pegatinas Que Pueden ser Unos washi tapes Las hice así Un poco Graciosillos Para que Bueno Quien sea más colorido Tengan también Su parte colorida Luego Estas Son Como Washi tapes Etiquetas Celos Chincheta Estas cosas Podéis usar Para vuestros Apuntes Y Como Cuadrados con otras rayadas Para poner Como los tips O cosas importantes También Como poner Vocabulario O cosas de estas Y los tenéis En varios colores Los tenemos en amarillo En verde Fosforito En lila En azul celeste Y luego Tenemos Esta flecha Que la podéis usar Para separadores Como queráis Esta flecha Y esta cenefa De banderillas Que también Los podéis usar Para Separ secciones Para Titulares Como queráis Usarlas Y Hasta aquí Luego Como funciona El letra en general Pues cada sección Así En cada sección Vais a tener Cinco tipos de papel Papel En folio en blanco Folio con puntitos No se se ve Puntitos Cuadriculado De Líneas Margen ancho Líneas más estrechas Aquí vais a empezar A hacer O sea Escogeis la que os guste La que vais a usar La empezáis a escribir Bla 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 Cuando queréis Otra Lo que tenéis que hacer Es Le dais a sumar Plantilla actual Por ejemplo Seguro que sabéis usar Goodnows Mejor que yo Entonces Tendremos Otra página Rallada Para poder escribir Y así Todo el rato Vais añadiendo Según vais Necesitando De apuntes O para que uséis La libreta Esto Añadir páginas No Quita Que funcionen Los hiperbincos Los hiperbincos Van a funcionar Igual Tienes la página Que es nueva Y va a igual A la sección Va a igual A la sección Poner páginas Quitar páginas No Estropear Los hiperbincos Y os va a funcionar Exactamente igual Ahora Que hay que hacer Cuando vayáis aquí Como al esquema De páginas Nunca Jamás Es más Las voy a Voy a borrar Las nuevas Nunca Jamás Modifiquéis El orden Porque en cuanto Modifiquéis El orden Es cuando Salía Parca Ves Sigo teniendo La ancha Ahí Borré De más Perdón Bueno Da igual La ancha La estrecha Todos estos Da igual Y sigue funcionando El hiperbinculo Siguen funcionando La cuestión Es no Modificar El orden Si veis Que no vais a usar Como hice yo Que me carga la línea Ancha Si veis que no vais a usar Os cargáis todas las páginas Y uséis siempre La primera plantilla ¿Qué recomiendo? Guardaros El documento Original Sin tocar En un lugar Que Bueno Que no la leéis Parda Que no os vayáis a borrar Porque así Cada vez que queréis Empezar una libertad nueva Partís Del Digamos La base De la plantilla Limpia Entonces Os va a ser más cómodo Guardar siempre La versión Limpia La que os doy Cuando lo compréis En la tienda Esa es la que tenéis que guardar Porque así haréis Múltiples Múltiples Libretas La portada La decoráis Como pongáis Yo por ejemplo Se me ocurre Ahora rápido Cojo El texto Aquí le voy a poner Que a mano Un recuadro Por ejemplo Rosita Redondeado Vamos avanzado Con sombra Si Borde Pone borde Relleno Si 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 Bueno como queráis Color de borde Pues Un rosita Estoy haciendo una exageración Pero bueno Lo que queráis Y voy a coger Esta tipografía Y voy a escribir Voy a escribir Pues yo que sé Tercero de la ESO Ahora Seleccionamos todo O no Vamos a aumentar Esto lo ponéis muy grande Bueno ¿Veis? Por ejemplo Lo ajustáis así Y ya Os queda más mola Luego podéis usar Las pegatinas Que ya tengáis O dibujar O lo que sea Tercero de la ESO Tutora lo que sea Lo que queráis apuntar Podéis añadiros Aquí un post it Por ejemplo Si queréis apuntar A tutora Lo que sea Por ejemplo El hila este Pues Cogéis esto No lo he movido Perdón Copiar Vamos otra vez A la portada Y aquí Lo que hacemos Es un pegar Ponéis un post it Imagínate Un post it Debajo Y podéis escribir Lo que os dé la gana En blanco Por ejemplo Tutora María Tutorías Estoy escribiendo mal Por escribir rápido Yo que sé Martes y jueves De 9 A 11 horas Lo que queráis apuntar Ojo Examen Lo que sea Aquí tenéis post it Os montáis La portada Como queráis Y ya Os queda guardada Luego cuando acabéis Lo que tenéis que hacer Como siempre Bueno como siempre Por lo menos Lo que yo quiero Le dais exportar La exportáis todo Y la guardáis Yo siempre la guardo Siempre en Google Para que así Podéis crear Múltiples Infinitas Libretas Es muy sencilla Pero yo considero Que es como que Lo básico Y tener 8 pestañas Pues puedes poner 8 temas 8 asignaturas Como queráis Organizaros En el futuro Haré más libretas Supongo que con más Menos pestañas Para que haya un poco El gusto de todos Otros colores también Para que haya otros gustos Pero yo creo que Esta primera libreta A mi Como se dice Me llena de orgullo Y satisfacción Pero ha quedado Bastante chula La verdad Estoy bastante orgullosa Me ha llevado Un tiempo hacerla Pero bueno Porque estuve un poco Prueba y error Al ser la primera Pero vamos Creo que hay un poco De todo Para que todo el mundo Se pueda montar Una libreta bonita Y tener unos bonitos Apuntes O para lo que queráis usar Para recetas Lo que os dé la gana Y eso Cualquier feedback Que me deáis Sobre la libreta Los que la estéis usando Os lo agradezco Porque eso significa Que en el futuro Habrá mejores libretas Mejor papelera digital Y Se actualiza Por lo que sea La libreta Porque pensaba otra cosa La he recolocado Lo que sea Y Seguramente Bueno Fijo Lo cuente por redes sociales Vosotros Si la habéis comprado Y tenéis una edición Antigua Por así decirlo Escribidme Habladme Por redes sociales O lo que sea Que yo Gratuitamente Por supuesto Y con todo el amor Os mando La versión actualizada Para que siempre tengáis La libreta Esta Actualizada Siempre Por si pienso Nuevas cosas O tal O nuevas pegatinas Os la mandaré Actualizada Entonces Eso Cuando queráis La tenéis En la tienda Os dejo El link Abajo En la descripción Muchas gracias Por verme Y espero Que os haya gustado Y que la luz No haya bloqueado A la A la cámara Y se haya entendido Cómo funciona Y ya está